¡Vamos! Yo no te enamoré por enamorarte, lo juro, ni para abandonarte al día siguiente. No, yo no te besé por besarte, por besarte, ni por aparentar ante la gente. Tú me entregaste una ilusión, y yo intenté hacerte feliz. Me da tristeza hablarte así, pero creo que por mí, lo que sentías ya no murió. Te daré la espalda con tu luz, porque es triste ver que alguien se va. Al amor no se puede obligar, cuando él dice ya no más, darle libertad es lo mejor. Es tan deprimente renunciar, pero ya tomé la decisión. Le donaré a la ciencia al corazón, recibiré tu bendición. Eres tan difícil de olvidar. Porque igual el amor no se acaba, el amor no se acaba, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, un recuerdo que mata, que mata, que mata. El amor no se acaba, siempre queda en el alma, siempre queda en el alma, un recuerdo que mata, un recuerdo que mata, que mata, hay que mata. El amor no se carta en el alma, y eso es tan moet y la vida, cuando mata, hay que mata. Soy odio ¿Qué quiere bailar conmigo aquí? ¿Qué quiere bailar conmigo aquí? Me da tristeza hablarte así Pero creo que por mí Lo que sentías ya murió Te daré la espalda Con dolor Porque es triste ver Que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice ya no más Darle libertad Es lo mejor Es tan deprimente renunciar Pero ya tomé la decisión Le donaré a la ciencia El corazón Recibiré tu bendición Eres tan difícil Eres tan difícil Pero qué difícil es De olvidar ¿Por qué? Igual El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata Muchas gracias